Una muy buena noticia para la región Brunca porque este año se van a estar otorgando 39 banderas azul ecológica al sector agropecuario. Todas estas fincas que participaron y cumplieron con los diferentes requisitos. Algunas van a tener una estrella, dos estrellas, cuatro y hasta cinco estrellas como un mérito y un reconocimiento al trabajo hecho durante el último año. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Durante este año 39 fincas ubicadas en la región Brunca lograron el galardón de bandera azul ecológica en su categoría de acciones para disminuir el cambio climático. Son gente que han pasado todos los filtros del Ministerio de Agricultura, le hemos dado toda la asesoría técnica para que ellos obtuvieran la bandera azul. Bandera azul ecológica agropecuaria tiene que ver con fincas y entonces hemos establecido toda una serie de reglamentos que la gente tiene que pasar, filtros, supervisiones, verificaciones, hasta tienen que presentar un informe anual del trabajo. El trabajo comprende mucho lo que es la parte de protección del agua, todo lo que tiene que ver relacionado con el agua, sacar un análisis de agua, tener las fuentes bien protegidas. Ahí nos coordinamos mucho con la Fundación Sembrando Agua, sembrando árboles alrededor de todas esas nacientes, árboles de uso múltiple. Un esfuerzo que implica un compromiso con una forma de producción diferente, con una mayor responsabilidad en cuanto al manejo que están haciendo de los recursos, en cuanto al manejo que están haciendo por ejemplo de los desechos, en cuanto a una forma de producir que inclusive a nivel de los consumidores se está valorando muchísimo. Ya son muchos los productores que nos manifiestan que cuando van a comercializar sus productos, por ejemplo en la feria del agricultor, ya el cliente se fija en que tienen el galardón de bandera azul ecológica y esto entonces los consumidores lo están valorando y están privilegiando digamos este tipo de productos de estas fincas. Si hablamos por Cantón, la cantidad de fincas en Pérez Celedón fueron 21 que recibieron este galardón. Buenos Aires de Punta Arenas 11 y Cotobruz 7. Osa todavía este año tenemos en proceso, ni Osa, ni Corredores, ni Golfitos tampoco. O sea, solo 3 de los 6. Exactamente. Este año el Ministerio de Agricultura tiene un curso ahora el 29 y el 30 de este mes para empezar a dar capacitación a los extensionistas de esos lados y motivarlos a que participen. Además del cumplimiento con los requisitos establecidos, logra aplicar en las fincas la protección del agua, la conservación del suelo, el manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones con el reconocimiento del servicio ambiental. También tiene que ver mucho con conservación de suelos, con manejo de agroquímicos, que en estos días ha estado el tema en la palestra de las conversaciones de la gente y demás. Y algo importantísimo para nosotros que es el manejo de los desechos agropecuarios, o los desechos de las fincas, boñigas, de alguna u otra manera, podas de café, podas de otros tipos de cultivo. Entonces la idea es manejar eso ecológicamente y que la gente pueda tener. Asimismo permite a los productores documentar todo el trabajo que realizan en la finca. Esta es una buena oportunidad para mejorar el trabajo que hacen. Precisamente la entrega de estas banderas va a realizarse el próximo 14 de junio a partir de la 1 de la tarde acá en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón, pero también se espera realizar un acto muy similar en Zambito de Cotobrús para atender a los productores de esa zona. ¡Gracias!